y que en el video tocando menos un nuevo video que estamos jugando minecraft me voy a volver capítulo 14 14 14 y se acaba de pasar esto conmigo yo no pasé pero lo acabo de ver así que lo vamos a hacer es matarlo pero bueno está bien que tengo una espada de diamante y me mato ese me costó mucho la espada de diamante bueno está bien que me morí cerca bueno la cagué desde el principio gente pero así empezamos el capítulo pero en sí la pregunta es por qué pasó si supuestamente no tiene que pasar 1,2,3,4,1,2,3,1,2,3 ok fíjense que esto se acuerdan que lo había hecho en creativo pero al final me quedó como yo o sea todo lo que yo había sacado me quedó bien excepto esto que no lo hice yo pero bueno bueno en algún momento lo voy a hacer para no para sacarme la deuda déjeme ya he dicho que esto va a pasar en muchos capítulos perdonen perdón perdón la verdad y bajé la luz de acá y bueno más o menos queda bien no tanto así que nada igualmente lo tengo que dejar así porque es mucha luz así que qué es esto no vamos a matarlo porque no con esto no sé cuánto tardo pero tendría que tardar menos vamos a encantar esta espada que yo soy malísimo así que vamos a ver vamos a hacer un coso ya he dicho que iba a hacer eso bueno vamos a hacer eso ahora vamos a después hacer bien esto vamos a hacerlo después bien como para poder para poder no si para poder hacer algo no a ver déjeme ver acá a ver como es el tema vamos a poner acá ya está no lo voy a sin creativo que quiero como se hace porque yo no tengo ni idea la misa la misa la misa que me hace esto te va a hacer primero no 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 la foca ok ahí está bueno gente a ver vamos a poner perdón perdón que corté ahí pero se me estaba secando la voz la garganta si la voz se seca nos vamos a buscar la misa la misa la misa la misa la misa la misa reloj no el reloj no sirve cuando alguien tiene el raíz mínimo ah no es como se por lo tanto es un poco alto bueno no me parece que estoy confundiendo no sé como es esto no me acuerdo tampoco que es lo que había que que apretar ok mesa vamos a poner mesa que tal lo que soy mesa acá está mesa de encantamiento pero no quiero quiero saber como es eh como se hace la misa la misa a ver vamos a buscar acá está ok ah me está jodiendo es un libro son tres cuatro de estos y dos diamantes o sea vamos a hacer la gente vamos a echarle ganas hoy ahora si el libro ah el libro para como para hacer un libro es yo dije libro como si fuera más fácil pero para hacer un libro es un quilombo ah bueno no tampoco papel ah el papel era con caña no me parece ok vamos a ver papel caña si me encanta porque es caña ok está bueno está bueno el libro escrito no el libro escrito no hay manera de hacerlo parece que es así nomás pero no así que tenemos que hacer bastantes cosas vamos a hacer primero con la mesa pero la mesa vamos a empezar a buscar las cosas por la mesa esto no es nada difícil ya tengo el curso de diamante esto va a ser difícil porque encontrar otro de eso y un libro ok vamos a hacer en qué libro 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 necesito cuero vamos a esto va a llevar tiempo yo no sé que me va a llevar un capítulo pero no 15 minutos no creo que me alcance así que vamos a buscar una bueno ahí voy a buscar una vaca pero tampoco creo que me lo vaya a dar así desde el principio este vamos a matarlo porque fíjense 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 que hijo de puta que es ay que bueno está el curso de diamante es como me hace sentir poderoso vamos a buscar ah otra vez otra vez ah no hay una oveja que está bitch ok creo que está lleno de oveja no pero es como que no tengo ni idea donde puede llegar a haber ok eso no se usa para eso o sea lo bueno es que si yo uso una herramienta para algo que no sirve o sea por ejemplo el pico para para sacar tierra se me va a romper más rápido el pico entonces está bueno no sé si está bueno porque está bueno ah y esto me faltó no? no lo termino al final o no? que onda? no quedó así al final si me acuerdo que onda que onda ok igualmente no terminé porque tenía una buena idea que era ah esperen que estoy creativo que déjeme pensar ok vamos a ver vamos a ver no sé en que estoy ah no pero me parece que se puede no hay ok no importa ahí está vamos a poner ok no pasó me faltó me faltan hacer bastantes cosas ahí adelante y alrededor de toda la casa vamos a agarrar esto me faltan me faltan unas cosas pero eso lo vamos a en otros capítulos yo pensé que lo que voy a hacer es llenar estas o llenar todo no sé vamos a ver vamos a ver llenar todo es mucha luz mucha luz ok así que antes yo sé que antes lo había hecho con un coso pero ahí queda mejor a mi a mi parecer bueno vamos a buscar animales hay que buscar animales y matar un animal necesito caña me parece que allá vi si allá hay caña necesito cuero ok de paso no es por nada mi hermano pero esto también lo tengo que hacer me olvidé de esto porque los aldeanos ya no están no sé dónde se fueron oh sí sí están oh bueno hola hace mucho que lo vengo para acá verdad hay una vaca me parece oh zanahoria esto me encanta esto me encanta porque mantiene vivo antes de ser interés anahoria es lo mejor ya sé que es muy fácil porque son de los aldeanos pero ¿qué es esto? hola la extraño y no me dice nada le estoy robando todo y no me dice nada bueno no sé que era eso pero ahora esto que es ok hay trigo pan 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 Vamos a dejarlo por ahí no me das porque si no, vamos a dejarle esto que están acá. La zanahoria es buena, después vengo otra vez, tampoco necesito. Si me está haciendo anoche así que lo vamos a buscar ahora, va a ser lo que viene siendo caña nomás. Porque ahora mismo no, estas típicas casitas de barrio, de barrio. Vamos a buscar, antes de la caña me parece necesito con palo, igualmente hay caña por todos lados, así que no, se puede preocuparse mucho. A ver. Vamos a buscar un, bueno nada más. No encuentro vacas, no, no. Fíjense mi casa, es única. Semejante casa no nace cualquiera. Realmente podría haber sido mejor, podría tener un poquito más forma casa. Si le pongo un iglesia de arriba yo creo que me hago millonario. Pero bueno, que si lo hacen. Fíjense. Fáck, 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 fáck. Esto te mata de uno, te mata de uno, te mata de uno. Te mata, o sea, te aviso, te aviso que te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Te mate, no te mate, no te mate. Pero te mate. No puedes, ahora hay monstruos cerca. Hay monstruos cerca. ayer fíjense fíjense el tipo de campero de caldutti así me dice la mía prueba puedo dormir puedo dormir me puedo dormir tranquilo a ver si como como que bueno vamos a seguir buscando la búsqueda de la paca o ya está lento no está jodiendo en darse desean de llamar en de reza tomar hace tanto que no como menca que que ahora aquí me olvidas de todo mis recuerdos hoy hay que salvar o hay que no es un poco de vista corriente o rubio no me dio nada no hay no me dicen gracia no me dicen gracia anda esta cocha de tu hermana o sea estoy enojado con los animales hoy pero perdón a ver necesitaría y acá que le pasa o está pensando está pensando cómo era para poner el cosa este control era así tipo a lo que podemos poner música y todo no 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 cuando era chico vamos a buscar son todas las ovejas pensé que yo al principio se acordarán de la serie dije prefiero que haya ovejas y que no haya vacas porque las ovejas ok, no, no me acuerdo lo que dije no, no, que prefería que haya estos cerditos porque no quería que esté lleno de ovejas y bueno, ahora está lleno de ovejas oh, el murciégalo ay no, soy batman ah, miren, no cae el agua, agua mágica ¿quién pidió agua mágica? bueno, acá está ok este que mitad cerdo, mitad aire está en el aire, en serio ok ah, tampoco es muy raro que pase eso, ¿no? o sea, estamos en un mundo que son de cubos o sea o sea o sea, o sea, o sea, o sea vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a no hay vaca gente esto es complicado o sea que ¿no te parece a vos? ¿no te parece? quisiera comprar uno de estos pero así chiquitito así como para tener la biblioteca estima vamos a vamos a eh que 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 tengo tres tengo tres de coso me falta solamente el cuero solamente el cuero me falta ¿no? ¿cómo era la hoja? ok no me acuerdo cómo era era cuero y caña pero no me acuerdo lo que se iba con el cuero y la caña parece que hacía el libro ok a ver vamos a buscar para aquel lado que me parece que allá había más es una búsqueda implacable esa búsqueda implacable I found you and I killed you no sé dónde oh fin, esto es la oveja capaz que carajo quiero tantas ovejas o sea en el momento que necesite las ovejas no sé si van a estar o sea me ha pasado me ha pasado pero bueno o sea igualmente nunca creo que las necesite o sea para aquel que tengo ovejas para las voy a tener ahí en un corral perdón ah perdón 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 por esto las voy a tener en un corral para normalmente para nada en este caso porque la cama ya la tengo en caso de que haga más camas sí bueno igual voy a necesitarlas algunas pero creo que tenga seis ya está si se hace con tijeras eso y ahora mismo me está viniendo a buscar el avión pero bueno acá te encontré ah I find you I kill you motherfucker un pobre estaba ahí chupavacas whataf con el logro ese en vez de chupacabra de chupavacas chistositos de mohon de mohan de hohon chino bueno vamos a hacer el tema del cuero bueno por lo menos hice algo en este capítulo logré hacer algo que es esto o sea vamos muy despacito porque piensen que un capítulo de 15 minutos es muy poco pero no quiero pasarme ya he dicho por qué y creo que puedo grabar dos capítulos o más con que yo sepa que duren 15 minutos y me limito a 15 minutos que ya casi estoy llegando pero no importa si me paso un cachitito pero hay veces que me paso mucho que sigo hasta los 20 y algo y eso ya no me gusta me quiero limitar a 15 minutos lo que quiero que para como o sea lo que no les parezca hay mucha diferencia entre un video de minecraft de 15 minutos que un video de 20 minutos realmente un video de 20 minutos capaz que ya pasa a tardar más de una hora y uno de 15 tarda menos de una hora realmente tengo miedo que o sea ven ven tengo miedo que pase algo gente por acá ese cerdo zombie no sé como que se llama que no entiendo no entiendo a quien se le ocurre esa idea pero es más mala que no muy mala vamos a poner acá cheat mode cheat ahora si me van a dejar un cachito a solas no tengo que poner a ver como era el libro esto tengo que hacer librería ah esto también ok si tengo que hacer tres maderas tres libros bueno si libro el tema que no es nada fácil cuero y tres hojas ah tres hojas ok me estoy confundiendo bastante bueno está bien ahí está esto me salió ahí está y el cuarín el cuarito el cuarito el cuarito no es tan difícil estoy pensando tengo que hacer muchas cosas ah no 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 ok la mesa de encantamiento espera mesa ah mesa que no se aplaude la mesa muy bien la mesa es un libro o sea que tendría que hacer tres más para poder hacer uh pero los libreros esos van a estar pum no está complicadísimo vamos a dejarlos acá nomás no vamos a hacer ¿saben qué? a ver listo sacar la mesa porque yo sé que todo oscuro es más feo ok vamos a eh ¿cómo era para hacer un baúl? baúl baúl no se dice baúl baúl ¿cómo se dice? ¿cofre? cofre cofre ¿por qué hay dos cofres acá? se ve cofre ok son bien sí ya entendí igualmente ahora mismo no tengo nada de madera así que espérenme que vamos a hacer esto vamos a borrar acá y para el próximo capítulo que no lo voy a grabar hoy ya está ya está dos capítulos por día ya me cansé no mentira la verdad que Minecraft es un juego que me cansa bastante no es que me canse de grabar sino que me canso de jugar Minecraft así que yo creo que con dos capítulos más o menos por día así más o menos seguimos y vamos a hacer más ya que no sé dónde guardar todo vamos a ponerlo ya directamente para hacerlo que no está nada mal y puedo dejar esto acá patata a ver si puedo hacer estaría muy cola estaría estaba muy cola patata patata frita bueno esta esta gente ahora si nos vemos el próximo capítulo del próximo video no sé que voy a grabar la verdad si si GTA o Carlos Dutti estaba pensando estoy pensando que salga Carlos Dutti la nueva generación de consola la nueva generación de consola espero poder tener la Xbox ahí ando capaz que sí capaz que no pero la Play no creo tenerla yo ya les digo he dicho que bueno esta vez tengo la Play 3 la Xbox 60 pero creo que se repita en la otra generación creo que la Play 4 la voy a tener muchísimo más adelante que va a ser más que nada para 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 campañas para guardar las exclusivas me encantan si llega a salir a un chart de 4 creo que ahí voy a tirarme por la Play o sea primero quiero el like pero en caso de que salga Play 3 o 4 en caso de que salga un chart de 4 perdón ya me creo que a mí la compraría más rápido la Play 4 pero en sí si no hay algún proyecto futuro no sé por qué salir con este tema pero bueno a lo que voy gente es que nada vamos a ver que igual falta mucho falta la verdad que estaba viendo ayer y faltan meses o sea todavía falta pero bueno gente ahora sí nos vemos el próximo video ya saben que si les gustó like compartanlo suscríbanse y nada más nos vemos bye y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!